Pero Luis siempre fue una persona entrañable para mí, aún en momentos donde hemos tenido disputas como familiares, como cualquier grupo familiar. Como cualquier grupo familiar. Ustedes están escuchando y viendo a Emilio del Guercio y dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo trajimos a este programa Palabra del Eucco? Este fin de semana me llegó un video y me llamó la atención, porque obviamente queda claro que tengo admiración por él y por lo que fue Almendra para la historia de mi generación. Pero me llamó la atención la definición política que él hace. Después me contó que él no subió el video, es un video que él filmó para su grupo de amigos y alguno de los amigos lo subió a la red. Yo, obviamente, lo vi todo, pero hay una parte sustancial que quiero compartir con usted, porque no tiene una gran calidad, no fue hecho para la televisión. Pero vale la pena, porque ese fue el motivo del que dice, yo dije, lo quiero invitar a Emilio del Guercio a mi programa. Esto decía Emilio respecto de las próximas elecciones. Desde los 17 años que he apoyado y seguido las ideas del peronismo, mucha gente lo sabe, pero en este momento no voy a votar por el peronismo. Porque no les creo a quienes se presentan en las listas. ¿No le crees qué? ¿No le crees que esté a favor del pueblo? ¿No le crees su honradez? Primero creo que, digamos, a ver, cuando uno escucha a un político, recibe su mensaje, en este caso, en el caso específicamente del kirchnerismo, hemos recibido un montón de mensajes que aparentemente están asociados con nuestros ideales. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con esas cosas? Cuando uno mitifica a una persona, las cosas que escucha, que son parecidas a las que uno desea, luego completa con sus propias frases internas, esa creencia que le hace pensar que esa persona es lo que desearía ser como dirigente. En la práctica no fue así, Alfredo. ¿Entendés? Entonces, cuando... Bueno, en este momento me están despellejando los militantes. Me imagino. Entonces, me tratan de bobo o de ingenuo. De ingenuo nada, muchachos. Hace muchos años que he militado en el peronismo, a veces más cerca, a veces más lejos. Y yo conservo esos ideales, pero esos ideales han migrado hacia otros lugares de los espacios de la política. En este momento el peronismo no se sabe en qué consiste. Claro. Es un cuerpo vacío y está representado, en este caso por el kirchnerismo, lo que yo creo, que es una especie de mutación maligna de la política. Es kirchnerismo, una mutación maligna de la política. El kirchnerismo me parece que es una mutación maligna de la política, porque ha incorporado a la sociedad un virus, un veneno, que hace que nos hayamos separado entre familiares, entre amigos, y hayamos determinado que el que estaba de este lado es el que posee la patria. El que está del otro lado es un entreguista, un antipatria, qué sé yo. A mí después de 52 años de estar en ese espacio, ya te digo, de diferentes modos, a veces más cerca, a veces más lejos, por mi actividad, porque yo soy artista, no soy político. Me hablan de traidor. No sé a qué traición se refieren, porque yo soy coherente con mi pensamiento. La vida es un hecho orgánico, los sucesos del mundo son orgánicos y se mueven constantemente. Y uno tiene que tener una obligación moral interna de ser fiel a esa necesidad de comprender el mundo en el cual está viviendo. Porque si no es muy fácil y es conservador quedarse en ese paquete ideológico que conformaste, suponiendo en tu adolescencia, y lo usás como una especie de maquinita automática que te permite ver o decodificar la realidad. Para mí una ideología es un paquete de ideas que te permite decodificar el mundo de acuerdo a los valores que elegiste, pero nunca deja de ser el ojo de una cerradura. Vos estás viendo la realidad, pero alrededor de ese agujerito que estás viendo hay otra realidad que tenés que tener en cuenta, como ser humano tenés que tener en cuenta. Entonces yo siento que yo no le debo nada a nadie ni he traicionado a nadie. Al contrario, yo quiero para mi país un mundo más justo, un mundo democrático, un mundo en donde no acusemos con el dedo al otro porque piensa diferente. Porque es gravísimo eso, Alfredo, es gravísimo. Y además te digo otra cosa más. Viste que uno habla, por ejemplo, de los procesos, del fachismo, qué sé yo. Uno cree que está perdido en los tiempos de la historia, en los años 40, en los 30. No es así eso. Esa es una pulsión, y está el señor Andahasi, que es psicoanalista. Seguro. Es una pulsión muy primitiva de la especie humana. Que un día se llama fachismo, otro día se llamará nazismo, otro día se llamará... Porque nosotros tenemos obligación de controlar, porque somos seres humanos y hemos conformado una cultura de nuestra humanidad. Y vos crees que fomentar ese odio entre nosotros es... Sí, pero por supuesto. Es fomentar ese fachismo o ese totalitarismo. Eso puede emerger en cualquier momento. Y no quiero ser apocalíptico. No, no, no. Pero a mí me preocupa eso. Estaba pensando... Obviamente tengo mucha opinión sobre lo que decís, comparto un montón de cosas, está claro. Pero me asombro tu valentía. Porque no es una actitud oportunista que vos decís... Yo durante toda la vida voté a tal y ahora voy a votar a este que está por ganar. Está en una situación, digamos, que en todo el mundo dice, según las encuestas, tiene más posibilidad de ganar. Vos decís, no, esta vez no los voto. Y obviamente supongo que no ha sido una decisión de un día para el otro. Lo ha ido madurando. Bueno, yo hace años que vengo pensando en esto. Tengo una especie de tiempo japonés interno. Y llevo muchos años elaborando esos pensamientos para no... Bueno, con muchas cosas. Con la música también. Y como además me siento empujado. Porque los compañeros, ¿viste? Los compañeros... Los compañeros te llevan. Me encanta estar en un grupo de pertenencia. Pero yo no cambio eso por mi independencia de criterio. Claro. Es muy peligroso eso. Que como son los compañeros, vamos todos para acá, vamos todos para allá. Todos ponemos el voto. Todos puteamos a la misma persona. Yo soy una persona libre dentro de las posibilidades que me ha dado la vida y de cómo he aprendido ciertas cosas sobre el mundo. Entonces trato de decidir con libertad. Entonces no merezco ese tipo de acusación. De todas maneras, yo no voy a modificar ni mover el amperímetro. A mí me llama la atención la... La virulencia. Claro, ¿viste? Lo violento. Yo imagino que son pibes más jóvenes. Porque si pienso que hay gente grande, eso es más dramático. Yo creo que estos chicos por ahí, o pibes jóvenes, han recibido una especie de Wikipedia del peronismo, todo recortado, todo sesgado. Sí. Y ese paquetito lo consumieron y es el que te largan, te tiran encima. No, que es neoliberalien. Es decir, un paquete de consignos. Antipatria. Un paquete de consignos. En todos los estamentos de la vida y de la política. Por eso yo te digo que elijo a mis compañeros, sin pedirle el carné de militancia. Claro. Yo elijo a mis amigos y compañeros, los músicos con los que hago arte, por su nobleza. Claro. Y yo miro su cara, sus ojos, y sé qué tipo de personas son. O sea que en ese punto a mí no me interesa en lo más mínimo saber por quién van a votar. Porque sé que esas personas, en su ideal de vida, van a aportar cosas buenas al mundo en el cual por ahora estamos compartiendo. Ahora es impresionante porque no solamente decís que, a pesar de tu histórica y larga militancia en el peronismo, esta vez no vas a votar la boleta de los Fernández, sino que además decís que vas a votar al oficialismo actual, que vas a votar a Cambiemos. Porque a mí me parece que, a ver, mirá, desde la recuperación de la democracia, que el mayor tiempo fue el tiempo de gobierno del peronismo. Y no hemos modificado nada, Alfredo. O casi nada. Es increíble eso. ¿Y cómo, cómo, de dónde tenemos la autoridad nosotros? Como peronistas, en 40 años no hemos movido casi nada. Y en cuatro años ya queremos que este señor se vaya. Que este señor es el presidente de la nación. Y yo lo digo especialmente porque, que a pesar de no compartir algunas cosas de su pensamiento ideológico, merece respeto. Merece un gran respeto. Porque, ¿sabes? Te quiero agregar otra cosa. Viste cuando hablamos del pueblo. Yo no, yo no lo voté. Yo soy parte del 49,5 y el otro del 50. No es así. Lo que llamamos la voz del pueblo es ese magma o esa sustancia que se cuece dentro de esa gran olla en donde todos tiramos nuestro voto. Claro. Vos por el sí, yo por el no, el otro por el más o menos. Todo eso se cuece como en una gran comida y de ahí sale la voz del pueblo. Nosotros somos partículas de ese pueblo. Pero yo no puedo arrogar que yo soy el pueblo y vos no sos el pueblo. Eso es increíble.